Todos tenemos grandes sueños, ¿verdad? Y haríamos lo que fuera por volverlos realidad. ¿Alguno de ustedes alguna vez soñó con trabajar para la más grande supervillana de todos los tiempos? Bueno, ¿qué pasaría si ahora les dijera a todos que estoy en busca de nuevos cómplices? ¡Declaro para mí! Yo creo firmemente que por ahí en algún lado hay un villano con el potencial de servir a la grandeza. Y ese tal vez sea cualquiera de ustedes. Aunque no hay que engañarnos, señores. Yo sé que los indicados para este trabajo son Kevin y sus menios. ¡Diez veces más maldad en tamaño compacto a estos chiquitos son un sueño! ¡Una ovación para que él salvó a su tribu! ¡Chemin! 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 ¡Patata a la moca! Bueno, ¿cómo se decidirá esto? ¿Ven esta chuchería chiquitita? Solo quítenmela de la mano y tendrán el puesto Súper regalado, realmente simple Ay, por favor, no teman Quédense con la polla y tendrán el trabajo ¿Qué esperan? Ah, ok ¡Vamos, para la gente! ¡Vamos! ¡Ese trabajo es mío! ¡Sé tierno conmigo! Calzoncini ¡Cecao, le pide! ¡El lupo! ¡Cecao, le pide! ¡Ajá, jajá! ¡El saludo! ¿Acaso mis frases no inspiraron a nadie a levantarse y demostrar lo que valen? Todos estos villanos y yo tengo todavía el muñeco ¿Un muñeco? ¿Por qué tengo un muñeco? ¿Quién tiene el rubí? ¡Espera! ¿Quiénes son ustedes, mis... Caballeros de reluciente mezclilla? ¡Mere, Kevin! ¡Sá, celestuad! ¡Ele, Bob! ¡Minions! ¡Eso es tú, mi creíble! ¡Contemplen! ¡Las criaturas que menos habría esperado que ganaran hoy! ¡Se han levantado victoriosas! ¡A ver, todos! ¡Mis secuaces nuevos son los... ¡Minions! ¡Kumbaya! 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 ¡Ay, ay! ¡Soy amigo de esos tres! ¡Yo vi que lo hubiera para acá! ¡Váganse cámaras! ¡Siguiente parada en la terra!